La mañana de este viernes, familiares y amigos le dieron el último adiós a José Alfonso en Cazones de Herrera. Alfonso cayó al mar el pasado 14 de enero de una lancha pesquera en la que estaba a bordo junto con dos personas más. Fue encontrado 12 días después en la playa Barra Cazones. Su familia no acepta el accidente y pidió que la investigación de la muerte de su hijo siga su curso. Ya la encontramos, que es lo que yo quería, encontrarlo y darle una cristiana sepultura, que siga la investigación para saber la realidad, lo que pasó y nada más que eso. Él sabía nadar, él sabía echar una red, levantar una red, bueno, todo lo que es de pesca. Foncho, como le decían sus amigos, estaba casado desde hace cuatro años, considerado como un joven de familia humilde que trabajaba para mantener a su familia, que se dedicaba a la pesca y también temporalmente auxiliaba en los pasos de esquifes. Él era bueno, él no peleaba con nadie, no ofendía a nadie. Por eso me extrañé yo, porque él tuvo este final que no era justo. De hecho ya estaba haciendo su casita, ya tenían sus planes, que él cuando tuviera 20, 21 años, algo así, ya pensaba en tener familia. Era un chico que pensaba bien y pues era trabajador. La muerte de Alfonso concernó a toda la comunidad de Casones Herrera y junto al último adiós quedó la esperanza de que el caso se esclarezca. Para Meganoticias, Ángel Veda.